Buenas noches, arranca compadre, estamos aquí en la palestra ¡Pasa Laurita! ¡Un nuevo conducirio! ¡Pasquilla! ¡Pollo! ¿Qué haces ahí? Es el primer juego, por eso arranquea Cam ¡Me vuelvo loca! Pero mirá, dale una vuelta, mirá Despacio, mirá Acá van las jugadas los chicos ¡No, no, no! ¡Va fuerte, va fuerte, va fuerte! ¡Agua! ¡Escuchá, qué lindo tema! Bueno, saluda Pará, pará, me encanta que están todos los chicos de bikini, claro Porque el primer juego es una tabla de surf Una tabla de surf, sí, Laurita Y tenemos invitadas de lujo, ¿o no? ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Quién viene hoy, Laurita? Nos visitan y vienen a jugar a combate ¿Quién es? Conti Álvarez, bienvenida por ahora ¡Oh, Conti! ¡Nenado! ¡Hola, Conti! ¡No, no, no! ¡Bienvenida! ¡Guapa! ¡Sino que también viene a bailar! ¡Ay, sí! ¿Cómo están? Bueno, mirá, me presentaste a mí primera Un lujo estar con... No la voy a nombrar No la vamos a nombrar La vamos a nombrar ahora en este momento Porque también están nuestros estudios ¡Es un placer tenerla a ella! Es una diosa, una gran artista ¡Arabel Guerrero! ¡Hola! ¡Hola, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Arabel! ¡Es genial, Arabel! ¡Uy, bueno, bueno! ¡Hola, hola! ¡Choco los teco, choco los teco! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Puedo por acá? ¿Puedo por acá? Ahí está Bueno, estuvimos ensayando un montón Vamos a bailar ¡Muchas sorpresas, eh! Ojo que los chicos me sorprendieron como bailan ¿Ah, sí? Es un truco que, por eso te digo Estoy sorpresa, diría yo Estoy sorpresa de lo que vamos a hacer Así que, atención ¡Ay, hoy hay duelo de Baila en Combate! Y también nos visitan yo Ayer dije que venía alguien del Bailando ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Baila y Silenzi! ¡Ah, no! ¡Baila y Silenzi! Camarines de maquillaje De Combate Así que en un recorrido también Va a estar... ¡Chicos, chicos! ¡Va a bailar con nosotros! ¡Va a jugar todo! ¡Va a bailar con nosotros! ¡Va a jugar todo! ¡Va a jugar todo! ¡Va a jugar todo! ¡Te quiere ir! ¡Chao, chao! Bueno, bueno, bueno ¡Tírenlo! ¿Suscríbete a los dos? ¿Nos vamos a tomar algo? ¿Dosían con el pollo? ¡Tale! Bueno ¿Qué tal Goleva? ¿Vamos a jugar? ¡Hola, Coti! ¡Cayó a sus pies! Literalmente No, bueno No la saludé No la había saludado ¡Atención! Se viene el gran juego ¿Ustedes se van a quedar a ver Lo que pasa acá con nuestros participantes? Claramente Por supuesto Muy bien Vos también te quedás obviamente Está a punto de caramelo ¿Vos querés jugar? ¿Querés subirte? Sí, ¿cuánto tiempo quería venir? ¿Cómo no voy a jugar? Muy bien, después hacemos foro de juegos, están todos siglos de combate, pero permiso, te quiero decir una cosa. Ah, por eso están ahí. Llegaron las nuevas galletitas Rocklet. Era hora que a alguien se le ocurre esto. Ahora la masa tiene Rocklet acá, ya todos la estamos probando y no podemos parar de comerlas. Nuevas galletitas Rocklet, masa crocante, chips de chocolate y mini Rocklet. ¡Probalas! ¡Qué rico! Ahí está entonces, pasan las chicas. Vamos a jugar. ¡Jefe! Sí, dígame. ¿Quién arranca este hermoso juego, las surfs? Va a jugar, ahí está, el señor Bruno Zemichelli que ya está con sus bermudas. Lo lindo que va a hacer, les voy a decir una cosa, cada cinco segundos que se mantenga la tabla, se va a llevar un paquete de Rocklet, ¿entendés? Quien más paquete de Rocklets junte se lleva a los 20 puntos que vale este juego. ¡Esto es combate! ¿A ver cómo le va Bruno con la tabla de surf? Dale, dale con todo, dale, vos juegues, ¿eh? Ah, bueno, a poquito, es menor a mayor. ¡Uy, Bruno! Pero con todo ese lomo, qué mala estabilidad que tenés, Bruno. ¡Bruno! ¡Y! ¡Uy! ¡Abajo, Bruno Zemichelli! ¿Qué tiempo hizo, jefe? Hizo 15 segundos, tres paquetes de Rocklet se lleva al equipo verde. Vaya contando porque recuerden, quien mayor cantidad de paquetes de Rocklet va a ser el ganador de este juego. Ahora es el momento del equipo rojo, me encanta este juego. Ah, y vemos a Bruno, mirá, mirá, mirá. Un desastre, Bruno, un desastre. Vamos a ver qué pasa, no, de verdad, se ríe, pero un desastre. Menos mal que ya está contratada. Bueno, ahora es el momento de Paula Moedo. ¡Ay, ay, ay, Paulita, ¿estás preparada? Viajamos a Mar del Plata, donde están las mejores solas de la República Argentina. Porque esto es... ¡Cómo atrapa! ¡Cómo atrapa! ¡A ver, Moedo, que baila muy bien! ¡Sí, dale gas, dale gas! ¡Uy, bueno, bueno! Hay que tener equilibrio acá, ¿eh? Sí, 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 sí. El instante nomina al equipo de hoy, que fue el perdedor de la semana. Mándenme gato cuando lo vean, ¿eh? Mándenmelo, lo necesito. Está mejor, ¿eh? Ya se curó la fiebre. ¡Uy, qué bien, Paula, che! ¡Bueno! ¡Uy, Paula! ¡Abajo, Paulita, Moedo! 23 segundos, por lo tanto, fueron 4 paquetes de Rocklets para el equipo rojo. ¡Mirá la Paula, mirá la Paula! ¡Te digo, muy bien, eh! ¿Hizo mejor, mejor score? Paulita, disculpame un segundito. ¿Hiciste mejor score que Bruno Samighelli? Por Glotona. Porque le gusta mucho la galleta. ¿Sabés lo que me copa de esto? ¿Qué? Que la primavera, viste, que se había ausentado, se fue de gira, pero parece que volvió. ¡Mirá, estamos todos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá qué es esto! Un estreno. Un estreno, ¿viste? Todos buenos lomos tienen los chicos, la chica. Yo voy a empezar el gimnasio. Es momento de empezar el gimnasio. ¿Cómo se dijo? Bueno, ¿está preparada este Fibrilary? ¿Está preparada este FI? Ah, pará. Mácame. Una rima... Una rima con tabla. Ah, mirá mal que la libro observa. Eh, la piense y te la digo a la cuarta. No, no, no. Una rima con tabla. ¡Tabla, tabla! Tabla. Eh, no me caigo al agua. No, no me banca, eh. Está bien. Sí, te banca porque te quieren. ¡Esto es... ¡Combates! ¡Combates! Eh, qué mal rima este FI, por Dios. A ver qué pasa. A ver. ¡No! ¿Cómo? Una rima con me caí. ¿Qué haces? No. No te llamaste ni una galletita más que un paquete. Me caí y me reí. ¿Sabés que te la soplaron? Una rima con duré poco. Ahí, estamos acá. Duré poco. Duré poco, duré poco. Pollo estoy al horno. ¿Eh? Vos no entendés que si, digamos, es poco, Pollo estoy al horno, como que no tiene... No, fonéticamente la escuchala, no va. No, porque hay rimas aszonantes y las que no son aszonantes. Y si termina de no, rima. Bueno, y estamos... Le quiero decir a la señorita Berardi que estamos ante un récord. A ver, ¿cuál fue el récord, jefe? Dos segundos. Dos segundos, le méritas. Así que ya sabés, andar a montaña, vos el mar no lo elijas. Mire. Yo pensé que era mi juego porque yo tenía un rima de plata. Sí, pero no, se ve que no. Mirá, ahí está. Mirá, miráte. Un segundo. Y a los dos segundos te comió la bola, los caracoles, las almejas, todo. Gracias. Un papelón, chao. No suma paquetes para el equipo verde. Papelón, papelón. Este es que se cayó. Digo, con lo asonante que con todo ella entraba. Bueno, dale, siguiente participante. ¿Quién va, entonces? ¿Dónde está el gato? Gonzalo Gravano. Gonzalo Gravano. Gonzalo Gravano. Te quiero decir que esto es... ¡Combates! ¡Combates! Las olas y el viento. A ver qué pasa con vos. No, Gonzalo. Parece... ¡Gonzalo! ¡No, señor! Ay, ayer... ¿Tendrá que ver con que ayer tuvo... Capaz se quedó estudiando hasta tarde? Está inestable. A ver, mirá. Sí, mirá, fíjate. Primero, dejame decir la gonza que no se limpió las letras de embarrado. Lo primero que quiero decir. ¿De qué te querés defender? Pará, te voy a ir a tu replay pésima. ¿Cuánto paquete de rock le lleva? Uno. Uno. ¿Sumió o no sumé? Uno. Sí, pero Paula Modelo hizo hora y media, vos le clavaste cinco segundos. Pará, no va más fuerte. Disculpame, date vuelta un segundito. No, no, no. Primero yo, después vos. No, ahora te defendés. Mirá. Chicos, a ver. Jugamos ayer a esto. Jugamos ayer a esto, mirá. A ver. ¿No te duchás? ¿No tenés agua caliente en casa? Tengo. No tenía quien me pase por la espalda. Necesito una compañera. ¿Y no usás eso que usan las abuelas? Cepillo. No, cepillo no. Hay uno grandote, ¿viste? Que te tirás. ¿No tenés eso? No, no tengo eso. ¿Y no tenés piedra pome, por ejemplo? Bueno, ahora me estaría. Bueno, pero entonces necesitas a alguien que te acompañe en la ducha. Claro. Si quieren, se puede abrir el casting o algo. Ah, sí. Me tengo que depilar las piernas por un trato que hice, por si llevamos al millón de seguidores. Así que lo tengo que cumplir. Si quieren, lo puedo hacer en vivo. Bueno, vamos a ver un casting para ver quién le cepilla la espalda al señor Gonzalo Gravano. Sí, y te voy a decir una cosa, Gonzalo Gravano. Ya llegamos al millón de seguidores, digo por si no te acordás. Así que depilate. Es que lo tengo que hacer acá. Dale, chau, te quiero. Y ayer salió. Bueno, ahora es el momento de Bianca y Pascuales. La vi, ¿sabés que la vi como ya subirse y algo, ¿sabés? Cinco paquetes lleva el equipo rojo y tres el equipo verde. Yo estoy hablando con vos, estoy hablando con la gente detenerada a la cámara. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Qué lindo el surf. Fíjate, ahí va Diffa. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que la quemé? ¿Sabés que la quemé? Uy, 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 está enojada, ¿eh? ¿Sabés que la quemé mal? Está enojada, está enojada. ¿Sabés que la quemé mal? Para, para, Bianca, hablémoslo. Esperá, espera, vení. ¿Podemos hacer un fuera de prueba a ver si le sale mejor esa impresión? Subite, subite. Subite. Ahora quiero ver cuánto hizo. Pero, Bianca, te va a ir re bien, de verdad. Te va a ir re bien. No me quemes. Esto es... Así la mierda. ¡Combate, compate! Fuera de juego. Fuera de juego. Dale con todo, dale con todo. Tírala. ¡Deje esos peces! Escuchá, andá a la montaña vos también. Andá, Carlos Paz, a visitar a Flor. Andá con Steffi, con Pedro Alfonso, con todo eso, porque no te sirven nada. Bueno, jefe, ¿cuánto...? Ripley, ¿qué le parece? Sí, bien, bien. A ver. A ver cuánto paquete de Recklet. Mire, me parece que cero paquetes. Me Reck... Uy, mirá, ahí vino a mí, me vino a mí directo. ¿A quién se la agarró ahí? Bueno, una cosa importante, perdón. Estamos en todo lo que tiene que ver con este surfer. Se cerraron los teléfonos y en instantes nomina al equipo verde. Cerramos los teléfonos. Es el momento de empezar a decidir. Una de las personas de combate se va a perder 400.000 pesos. Y los teléfonos están cerrados. Y hoy se define el primer nomenado y obviamente del equipo verde que perdió la semana. ¿Sabés que estoy chummeando desde acá y la veo? A Dabell. La veo a Coti. A ver, a ver. No, pero me voy a ir. Mirá la cara de no me llamés. ¿Pueden venir para acá por una cuestión de luces? Entonces, Adabell, capaz no te lo preguntaron antes, pero se hace mucho ese, viste, te pongo en vivo para que vos me tengas que decir que sí. ¿Vos te le animás después un poquito a eso? Así que ibas a preguntar, no sé, otra cosa. No, yo soy ubicado. No, no, con tu novio, a Tincho. Está todo bien. No, no, olvídate. ¿Me voy a ir a temporada de algún lado o algo? ¿Me voy a ir a temporada de algún lado? Sí, me voy con bien argentino y con Ángel Carabajal, Marcelo Oripino, Ferbertona. Y me metiste el chivo nomás. Sí, Lourdes Sánchez. Así que ahora vas a tener que subir. Pero lo manejan despacito. Lo manejan despacito. ¿Y Coti? Pero un tobillo me muero. Contá con eso, olvídate, estamos cuidando. ¿Y Coti vos? Vení, vení un segundito, estamos acá. ¿Vos también? Sí, yo, ¿qué? ¿Vas a subir a la tabla? Sí, sí, obvio. Ah, vos te escopo. Confío en que las chicas van a subir a la tabla. No hay trampa, porque ella ya lo estuvo probando antes, yo no. Bueno, te hacemos uno de prueba y uno con todo. Bueno, dale. Lo van a probar en vivo. El papelón y el... El papelón es la historia de nuestra vida. Así que que vos también tengas un papelón no le hace mal a nadie. Pero para todo esto está preparada, ¿sabés quién? Valerie por el equipo rojo. Después, jefe, ponga mal día cómo venimos en paquete de Rocklet. Se sube Coti, se sube Dabelle. Y Barbie, si se toma el 60 y llega también, viene Barbie. Bueno, le voy contando que el equipo rojo... Pero me gana un paquete de Rocklet. Tiene que aguantar cinco segundos. No, es por cinco segundos. Te pido, me disculpa, yo soy así, estoy con la regla, la regla. Le voy diciendo, señor Álvarez, cinco paquetes lleva acumulados el equipo rojo, tres el equipo verde. Quiero ver a Barbie, quiero ver al gato acá, insisto con el tema. Esto es... ¡Combote, comote! A ver qué pasa. Che, pero... Valerie no duró nada tampoco. ¿No será maldad? ¿No es maldad tuya el que maneja el coso? Vos no estás siendo muy duro, ¿no? Con las chicas. No, porque... No sé por qué duran tan poco. ¿Cuánto duró, jefe? Y lo vamos a tener que chequear, señor. Bueno, vamos a chequearlo. Porque fue tan poco que no lo pude mover. Mire, mire. Dale, perfecto. A ver, vamos a verlo. Ella que vivía en pareja, ahora es una piedra, pero tranquila. Bien, y les recuerdo que no pueden tocar la tabla con las manos. Por lo tanto, cero paquetes de rocklets. ¿Le puede decir algo, jefe? Sí, dígame. Creo que acá habían dicho que se podía, pero bueno, sí, se puede, se puede, jefe. No sé, chequeélo usted si quiere con la producción, pero me habían dicho que sí, ¿eh? Bueno, de todas maneras no llegó a los cinco segundos, por lo tanto, cero paquetes de rocklets. ¿Cómo estás con esto? Bien, me gusta, me vas a acordar a mi infancia. ¿Y qué es tu infancia ahora? ¿Tenés 15 años? ¿Qué infancia ahora? ¿Cuántos más tengo que ver? ¿Qué quince? ¿Cuántos tenés vos? 20. 20 años tiene. Le saco 72. ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué hacés custodiando acá? Tanto los chicos acá y vos acá como parados en la barra diciendo dame un coso con cola. Nada, es que te conozco, Pollo, y sé cómo sos, entonces por las dudas. Y en la noche nos conocemos todos. A ver. Quiero decir una cosa. Primero, por si alguien no, pará, si alguien no vio combate, nunca irse. Es el novio de Flor que está ahí. ¿Vos estás diciendo que yo te puedo... ¿Somos amigos? Entre fantámanos no pisamos las sábanas, pero... No, pará, fantámanos deciste a vos mismo. ¿Cómo vas a decir eso? A mí yo estoy re tranquilo, yo soy un pide tranquilo, serio. Sí, después de las once sos un demonio igual, pero... Independiente, el club de Independiente Avellaneda. Por eso, después de las once sos un demonio. ¿Sabes que no me está gustando lo que decís? Falcándome a las trampas. Chico, Flor, si te peleás con Nacho, ¿me das una oportunidad? No me voy a pelear con Nacho. Ah, no dijo que no. Dijo, no me voy a pelear con Nacho. ¡Dá, dá, 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 dá! Y te voy a decir una cosa. Anotá este dato. Te voy a decir algo. Te voy a decir este dato. Te voy a decir este dato. Igual estoy jugando, porque yo ya... A mí me gusta otra chica. A ver, después te cuento. Escucha. Me acaba de decir la producción... ¿Lo puedo decir esto? Que lo diga el jefe, porque me parece mucho para mí. ¿Lo puede decir el jefe? No, te cuento yo. Sí, cuéntale, jefe, lo que pasó ayer. Le cuento esto. Una de las señoritas que estuvieron en el desfile de ayer preguntó insistentemente por el señor Nacho Nayar. Vamos, ¿una más? Y te digo más, le pasamos el teléfono. Y le digo más. Nos pidió su número telefónico. Se cayó. Se cayó, se puso nerviosa. No se pongan, cálmese. Igual yo lo que creo, para tranquilidad tuya... ¿Necesita azúcar, algo para la presión? Yo lo que... No, 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 no. Yo lo que creo, para tu tranquilidad, que era Rama, que es el más fachero de los dos, y se equivocó ella, porque son muy parecidos. Pero, le dimos el teléfono de Nacho. No. ¿Le juro? No. ¿Me podés subir que vamos a hacer la tabla? ¡Hola! ¿Quién era? ¿Es un loco este? Tengo una replay para mostrarle, mire. Quiero ver. Uy, pará. ¿Qué más es, Marcelo? Se cayó en un pozo. Yo me pensé que hacía Marcelo... Eso fue cuando le estábamos dando la noticia. ¿Viste que Marcelo Morino no hace? ¿Qué es eso de andar dejándome? Si que era eso, no. Mirá, ahí está. Mirá, ahí está. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué haces? Te haces la canchina de repente. Y vos, tipo, escuchá. Che, no seas malo con Flor, porque ella está mal por lo que le pidieron ayer, ¿entendés? Esto es... ¡Combate! Hoy de vuelta no estoy bien. Tengo problemas, pero tengo problemas. No, qué... ¡Para, Flor, me caí! Yo no hice más. Pero, señorita Moyano, discúlpeme. Atiéndame, señorita Moyano. Señorita Moyano, discúlpeme. No se puede beber alcohol antes del programa. No está permitido. Pero me hablan de todo eso y me vas a desconcentrar. Mire la replay. ¿Ahora, a ver la replay? Dios, me goda. ¡Para, jefe! Le voy a hacer... Mirá, te voy a hacer la replay en vivo de Flor Moyano. Es imposible. Mirá. ¡Para, para, para! ¡La replay de Flor! Porque pasó por todas las superficies. Vuelve, vuelve. ¿Ahora le pasó lo mismo antes de empezar el programa? ¿Yo estaba hablando con vos o con Flor Moyano? ¿No le pasó lo mismo? ¡Ay, son una cúpula y se cuidan entre ellos! ¿Te podés decir algo, lo oído? ¿Te podés decir algo, lo oído? Tengo que jugar ahora. No. ¡No! ¡Se re enoja! ¡Ay, justo sube ella! ¿Te ayudó? Mientras se acomoda la señorita Viña, señor Álvarez, le digo, le aclaro la regla. Se puede tocar con las manos la tabla, más no sostenerse. ¡Muy bien, ahora sí! ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Esto es! ¿Cuánto vas a durar, Flor, más o menos? ¿Cuánto vas a durar en ese momento? ¿Cuántas galletas? Flor, ¿cuántas galletas querés que te llevas? ¿Cuántos paquetes? Está bueno la remase. ¡Esto es! ¡Cuatro! ¡Ay, no puedo más, me agité fuerte con este juego. A ver. Ahí va Flor, viña, capitana del equipo rojo. ¿Para qué te? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! A ver, la replay bajó. Estoy re quitado, me re excité con este juego. Jefe, ¿podemos ver la replay? Aquí está. Replay. ¿Podemos? A ver, quiero ver la replay. Váyame diciendo. Váyame diciendo. Sal. Che, escuchá, te fuiste como, te tiraste como contra la ola, viste, como contra allá. No, 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 espere, 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 espere. Uh, hay pruebas. No, no, Jefe, no, hay pruebas de, no sé. No. No, 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 algo, me quiere mostrar el video, pero es un truco, es un truco, es un truco. Mirá, mirá esto, mirá el truco que quiere mostrar, bueno. Ese la llevó otro día. Mire, 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 mire. Canchero, canchero, pollo, vos te caíste primero, tomá. Buena. Bravo. Día histórico el combate. Ya te dejás de mostrar mi cosa. Ah, y voy a mostrar la foto J.Payo. Ah, no traje el celular. Bueno, seguimos jugando entonces. Qué lindo juego hoy trajimos en combate. Encima la noche está para ver combate a full. Es el momento de Matt. Seis paquetes lleva el equipo rojo, tres el equipo verde, atención. ¿Sabés que a Matt lo veo muy surfer? ¿Me da surfer, Matt? Vamos a ver. Esto es... Última pasada, eh, vamos. ¡Combate! A ver, Matt, a ver, Superman. Uy, terrible, Enrique Liza me reba. Bueno, 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 bueno. Ah, mortal. Estuvo bien. No, estuviste bien, pero creo que un solo paquete. Sí. Vamos a ver. Creo que un solo paquete. A ver, jefe. Vamos a ver la replay. A ver, a ver, a ver, a ver el paquetini. Mirá, siete. A ver, tiró una mortal ahí. Muy bueno. Por lo tanto, jefe. Un paquete para el equipo verde. Muy bien. Te digo algo, el récord lo tiene Paulita Moedo, ¿no? Claro que sí, con cuatro paquetes de rocklets. ¿Tú no juegas? ¿Tú no juegas este juego? Es que soy muy bueno y no lo considero necesario. Sería mucha ventaja. Perdón, quiero decir una cosa y ahora le metemos ritmo. Si vos lo que estás pensando en el verano es romperla, mirá, este es el look, papá. Esta es la que va. Esta es la que va en el verano. Primero, muy blanco esta parte. Y este es el look. Muy bien, loco, ¿no? No, la verdad es que hermoso, ¿eh? Luego... Tienes razón, bueno. ¿Quién sigue el jefe? El señor Piti, justamente. Piti, ay, qué lindo está, Piti. Luzca su outfit en la tabla. Ahí sube Piti. Ahora se viene Coti y se viene Abel, ¿eh? A la tabla. ¿Sabes que Piti va a romper la tabla antes de subir? Olvídate. Esto es... Combate. Combate, combate. A ver, Piti. Yo te propongo esta noche olvidar de hacer todo tu cintura. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cayó muy mal, le escuché el cuello! ¿Está bien? ¿Eh? Y no sé, te quedó un caracol adentro de la malla, por lo que veo. ¿Viste cuando te metes al mar? Escupa la arena y veamos la Ripley mientras. Vamos a ver la Ripley. Mirá uno, me gané uno. ¡Dame mi paquete! No, pará, pará. ¡Ah, querés tu paquete! ¿Cuánto llevó, jefe? Un paquete de galletitas Rocklets para Piti. Sí, pará, porque me lo pedís, te lo doy, ningún problema. Y mientras el señor saborea las exquisitas galletitas Rocklets, te le digo que este juego es para el equipo rojo. ¡Juego para el equipo rojo! Entonces ha ganado. ¡Atención! Pero ahora... ¡Uy, pará! Te enganché morfando. ¿Cómo hacía Abel para tener ese lomo? Vení, por favor. Me gusta que Abel... Ah, porque te ganaste un paquete, vos no, te ganaste nada. Bueno, pero tengo acomodo acá. Pero usted no ha ganado nada, decía Chilabert. Bueno, me lo gané de antemano. Discúlpeme, discúlpeme, señor Álvarez. Dígame, señor jefe. ¿Están ricas las galletas Rocklets, señorita Guerrero? ¿Cómo galletas de arroz? Me encanta. Las galletas Rocklets. No, de Rocklets. Las que están comiendo. Las que están comiendo, es justo el juego Rocklets. Bien. Perdón, perdón. Le voy a decir que ahora usted invirtió. Lo primero tuvo el premio, ahora tiene que jugar. Bueno, te tengo la tabla de coso. Lo obvio que esté cerca por la duda, negro Martín. Veníte, veníte Martín, por si la tiene que llevar luego. Voy. Bueno, a ver a Abel Guerrero. Te ayudo. Dale espacio, negro, que tiene temporada de teatro y todo, ¿viste? En realidad es espacio, porque es nuestro programa. Después bebemos lo otro. Bueno, a ver cómo le va a Abel Guerrero. Guerrero, perdón. Te ayudo. No pasa nada. Para que es de Guerrera, de lo bien que te va la vida, lo que la luchaste, ¿entendés? ¿Estás preparada, Abel? Preparada. Esperen, esperen que me quema. A ver, el tema se puede tocar, decía recién. Sí, sí. Para vos, sí. Bueno, a ver, espera. Pero no hay que tocarla para acariciarla. Esto es para agarrarse, digamos. Bueno, voy a probar sin tocar, sin tocar. Bueno, espera. Vamos despacito. Atentí porque no está el novio, chicos. A ver, dale una vueltita. Quiero presenciar una vueltita. Nacho, tómate la, vos estás de novio, por favor. A ver, una vueltita. Yo me voy a correr. Hasta acá nada es un desfile. Hasta acá nada es un desfile. A ver si tenemos una turbulencia. Una turbulencia, métele. Pero no la tiré porque es disfrutar. Uy, 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 uy. A ver, Abel Guerrero. Uy, uy, Abel. Bueno. Y nada, pero pará. Está paseando, negro. Está en la cita de Lezama. Me tenés fe. Me tenés fe. Sin miedo. Agarrá, te va a ver que ahí viene. En la playa aparece. Vio que no hay olas. Uy, 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 uy. Uy, se viene. Viene una ola increíble, negro. Che, muy bien, Abel. Se llevó como cuánto paquete de Rocklet. Ay, cayó. Bien ganado. Muy bien. Bien ganado. ¿Viste que cae bien? Bravo. Elegancia. Eso es caer con elegancia. Te felicito. Bastante bien, ¿no? Bien ganado a los Rocklets. Bastante bien. Yo considero que sí. Vamos a ver la Ripley. ¿Querés ver la Ripley? Pero, ¿cómo no? A ver la Ripley. A ver la Ripley. Qué bien lo hizo Barbie también, ¿eh? Ahí está. A ver. Así que... Cayó este muy bien. Y eso es valorable. Ahí va. Sumé puntos. O sea, no. Me gané el paquete. El paquete lo podés seguir de gustar. Bien ganado. Bien ganado. Ok. Es lo que te digo. Sí, decía otra cosa que va mal y otra cosa que va mal, pero estuvo bien, ¿no? Ok, ok. Gracias, Ada. Cuídate mucho. Ahora es el momento de Scotty Álvarez, que puede ser mi hermana. Porque yo soy Álvarez, ¿entendés? Te voy a ganar, Ada, ¿eh? Preferiría igual que no seamos hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Primos. Sí, no sé. Lejano. Que sea bien lejano. Te hago una pregunta. Porque recién me dice la produ que te vio chateando. ¿Con quién estás chateando? ¿Quién te está viendo? Estaban mandando consejitos de surf, te lo juro, para que no me caiga. Pero ¿alguien que nosotros conocemos? ¿Alguno de los chicos participantes de combate? Ah, no, no, no. No, estaban los chicos hablando con los chicos. Qué linda que estás. No, no, porque la gente quiere... Estaban aconsejando a los chicos cómo me tenía que parar y para no caer. Bueno, vamos a ver si lo lograste. ¿Aquí te acompaño? Porque todos se cayeron muy pronto. ¿Tenés el nombre para decirte quién te ayudaba? Los chicos del rojo, de mi equipo. Bueno, subí. Perfecto, subíte acá, vamos a ver si le oyes, ¿no? ¡Ah, tranquilos, chicos! ¿Qué hacen? Perdón, 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 perdón. Discúlpenme. ¿Qué hacen todos ustedes? Juega con nosotros hoy. Mirá el equipo rojo, la vino a bancar porque juega barbilla. Está bien, está bien, muy bien. ¡Joti, ya no eres preparada! ¿Y ya sabés que viene Barbie? ¿Sabés que llegó Barbie? No me digas. ¡Qué suerte! Estamos completos. A ver qué... ¡Esto es loquita, mamita! ¡Esto es loquita, mamita! Suerte, suerte, suerte. ¿Qué es esto? Sí, dígame. Espera. Dígame, Diego. ¡Compate! Ahí va. Ahí está, perfecto. A ver cómo la lleva. Vamos, Koti, vamos, Koti. Mirá que a Ben hizo como unos 20 segundos, ¿eh? No, chicos, no sé si la lleva bien la tabla de Scherfer. No, perfecto. No, pero aparte la está muy bien. Muy bien, Koti. Olvidate. Anderson. Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Excelente. Dele un paquete. Se ganó el paquete, ¿eh? No, no. No, no hicimos, no hicimos, no hicimos. ¿No contaron? No, pero se ganó el paquete. ¿Te ganaste? Están poniendo, sos una torrante. Qué linda que estás, sos un caramelo. Un paquete solo. Ahora, pero vamos a seguir jugando. No, le puedo jugar a Frodo, se me va a bailar. No, esto recibe. Bueno, mirá, muchísimas gracias. Recibí el paquete, por favor. Ahí está, el paquete para usted. Gracias, Koti. Gracias. Un nena. Bueno. Ya está, yo tengo que seguir con el programa. Bueno, perdón, perdón. No, no. No, no. Estaba tan bien todo. Bueno, ¿viste lo que dice acá abajo el zócalo? Presta atención con esto. A ver. Dice, hoy nos visitan. Dice perfectamente, Abel Guerrero, Koti, a ver si me falta un nombre. ¿Quién? Ha llegado a nuestros estudios. ¿Está? Es un honor para nosotros tenerlo acá. Es bailarina. Sí. Esa es Barbie Silenzi. Hola, Barbie. Hola, pará. ¿Me querés subir acá? Sí, pero vení. No, entonces abajo, entonces abajo. Vení, vení, vení. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien. Gracias por venir. La verdad que te estamos esperando porque la verdad queríamos hacer una competencia previa con Abel y con Koti a ver quién duraba más en el Sheper. Bueno, dale, me saco. Ah, ese es una genia, tipo. Ah, bueno. Y después sabés que tenés que vas a otro juego, te vas a participar. Sí, obvio. Vos, perdón, para poner a la gente en sintonía, ¿estás bailando con el polaco? Sí, con el polaco. Bueno, guarda porque acá está Flor Vinia, que está con Pedro Alfonso y Laurita, que está con Fede Bali. Y los tres son posibles finalistas. Tengamos, hallamos despacio, ¿ok? Buenísimo. Qué lindo. No, no te lojés, te digo, te tiro un dato. No, son unas divinas las dos. Muy buenas compañeras. Muy bien, sentate acá que yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, así subís a la tabla, pasame esto. ¿Me tenés el beat, porfa, Pepe? ¿Sabés qué me está retando? Ahí está, te ayudo con este. Ah, tiene experiencia, evidentemente. Vamos rápidamente a esto, porque después hay que seguir el programa y hay que nominar. Arriba Barbie, ahí está, perfecto. Ya está. ¿Te ayudo con algo más? Mira, dame, me pongo este yo. Arriba. No, tranca, tranca, no es grave, no es grave. Despacio lo vamos a hacer. Última prueba lo hace Barbie. Y después lo vamos a seguir jugando. ¿Les parece bien? No, pero te queda divino eso. ¿Preparada Barbie? ¡Azul, verde! ¡Es como no! A ver Barbie, hasta acá va despacio la tablita de surf. Lo hizo muy bien a Abel, lo hizo muy bien Coty. ¡Viva, va! A ver, a ver, a ver. Dale, dale, perfecto. Ahí está, viene muy bien, muy bien. Muy bien, che, te digo, está para ser cypher, ¿eh? Atención a todas las campeonaciones de mundiales. Ahí va Barbie, cuidemos la negro porque está... Dicen que estamos sobre, Abel. Dale, dale con fe, dale con fe. Dale, chicos, fueron re generosos con ella. Está re suavecito, recién ahora. No podemos controlar el oleaje tampoco. No podemos. Pero mirá cómo va, 36 segundos, va. La rompe, ¿verdad? ¡Un minuto! Vaya, taramátrica, ya te lo digo. El toro, después del toro. Che, pero Barbie, ¿qué haces? ¿Cómo haces para mantenerte ahí? Ahí está. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Barbie. Muy bueno. Les contamos algo. Las Libero, muchísimas gracias, Barbie, porque van a seguir jugando. Gracias, Coty, gracias a Abel. Ya se viene el baile y obviamente las tres diosas van a ser parte, van a estar ahí. Vos tenés que enviar club al 20. Che, pará, mirá con lo que me quedé. Devuélvale la ropa a la invitada. Enviá club al 20.90. Dale. Club al 20.90, sos parte de este hermoso club de combate. Puedes conocer a los chicos, fíjate. ¿Querés conocer mano a mano, una especie de meet and grip? ¿Querés conocer a Flamel Chaviña? ¿Querés conocer a Payo? ¿Querés conocer a Bianca? ¿A quién querés conocer? ¿A Florcita Moyano? Bueno, a todos los chicos de los Nayar, envía club al 20.90 y ser parte de este hermoso club de combate. Yo quiero conocer al gato. El gato, por ejemplo. Tener un meet and grip con el gato. Bueno, yo preferiría otro. No se lo recomiendo. ¿Viste qué rápido que sacó el gato? Otro gato, otra especie de gato, el pollo. ¿Viste qué rápido que sacó los gatos? Dios mío, pero debe tener experiencia. Mira, mejor no lo hago más. Me gusta que después de los juegos de Rocklet, está todo el estudio y todos atrás de cámara. Dale y quedate con la galletita. Están moviendo la muela, que da miedo. Bueno, estamos acá por un motivo menos alegre. Sí. Sobre todo para el equipo verde que tendrá que pronominar. Sí, señor. Ya está formado el equipo verde, pero antes de que eso suceda, tenemos que resolver a quién El público eligió al que preferían y el que menos votos recibió será el primer pre-nominado y para eso está el escribano Paco Mazzarini. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco. ¿Volvió? Feliz cumple. Feliz cumple. Muchas gracias. ¿Es verdad? 60 no se cumplen todos los días. No. Sí. 62 en realidad. 62, no. Tiene una figura. ¿Hizo la Paco Fest? Explotó la Paco Fest. ¿Explotó? ¿Cuántas gente hubo la Paco Fest? 250. Pero ya superando los 20 hay gente que no conocés. No, 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 no. ¿Todo? ¿Lo conocés a todos? Sí, ahí tengo 62 años. Mucha gente. Yo tengo gente, no, vamos a decir la verdad, cumplió 40. Yo tengo mucha gente que fue mi hijo que la pasó bomba, pero que vos estás en un estado que no te reconoce. No, la reconozca, por favor. O no, o es mentira. No, no, no. Es mentira, no hay imágenes, nada. Nada. Correcto. La seriedad del escribano. Por favor, Paco Mazzarini. Bueno, Paco, ¿qué tenemos? No, es mentira, no tengo esa data. La tiré a ver si picaba, pero no. Sí, no, no, no. Tranquila, Brie. No aclaren que oscurece. Vamos a lo que nos compete, por favor. ¿Quién fue el menos votado por la gente? Primero, tengo una buena noticia. Sí. Tenemos ganadora de Club Combate, Camila Sosa. Camila. Eligió conocer a Flor Vigna. Muy bien. Muy bien, a la capitana del equipo de rojo. Tenemos para regalar una camiseta a Silvina Paitalapa. Ok. Eligió la camiseta de Bianca. De Bianca, de Pascuales. Bueno, después de la votación, Bianca ya la manda directo a la casa. Sí, señor. Y además... Y acá te dejo el suelo. Póngale el ritmo, señor Masarini, por favor. Lo distraen, gente. Está con la resaca de la fiesta todavía. Están tirando data afuera. Yo lo defiendo a Paco. Yo tenía razón. Laurita que le tiró con un lanzallama. Después hay gente ahí que... No, Paco, tranquilo. Te quiero, Paco. Te quiero, Paco. Bueno, acá te dejo la persona pre-nominada. Te quiero, Paco. Gracias. Algunas cosas hay que hacer aquí. Y el amigo de escribano. Bueno, muy bien. Nos vamos a poner en serio y llegó el pollo. ¿Qué tenemos acá? Al pre-nominado, que fue decisión del público, la persona con menos votos. Sí, señor. A ver. Ya está listo el bowling, ¿eh? Ya tienen las tabletas listas, chicos. Recibió el 4% nada más de los votos. ¡Ay, qué poco! Quien queda pre-nominado es... ¡Superman! Mirá qué batacazo, chicos. ¡Apa, apa, apa! ¿Qué pasó ahora? No, se puso mal, chicos. Va a pagar el derecho de piso, ¿eh? Pero es raro igual, ¿eh? Se incorporó recientemente Matt y tendrá que pagar el derecho de piso. Prenominado. Pero necesitamos uno más y por eso llega el momento de pre-nominación. Nosotros vamos a buscar la tablera. Ya me dio la suya Bruno Zaymicheli. Matt, ¿tengo la tuya? Y Steffi, pará que Steffi está pensando. ¿Cambió opinión, Steffi? Nada de rimas, Steffi, por favor. No, nada de rimas en su momento feo. El participante que recibió más votos y por eso no quedó pre-nominado del público, estamos hablando, fue el señor Bruno, ¿sí? Mirá vos, Bruno, ¿eh? El favorito, el elegido por el público y salvado. Y veremos qué dicen estas tablas porque también son importantes. Acá se define el segundo pre-nominado que se van a enfrentar para ver quién es finalmente el nominado. Y uno de ellos se va a quedar sin la posibilidad de llevarse los 400.000 pesos, chicos. Ya falta muy, pero muy poco para la final. Muy bien. Hashtag hoy se ve combate. Claro. Hashtag hoy se ve combate. Empiezo a revelar las nominaciones. El primer voto es para Flor Moyano, obviamente. Notas musicales. El segundo voto es para Steffi, la reina del piqui y la que nos pega una rim. Y encima decía, el tercer voto es para Steffi. Ay, ay, ay. Tiene dos ya, Steffi, ¿eh? Muy bien este que escribió en los dos lados. Muchas gracias. Dos para Steffi, uno para Bianca. Para, no. Te estoy ayudando. Para Flor Moyano. Para Flor Moyano. Dos Steffi, uno Flor. Así es, gracias ahorita. Quedan tres. Quedan tres. Este voto es para Steffi. Y si hay un voto más para Steffi, queda nominada. Y lamentablemente, este voto dice Steffi, que es Steffi. Y el último me parece que también era exactamente para Steffi. Y algunas declaraciones que no voy a pasar a leer. No. Queda pre-nominada Steffi Velardi junto a Matt. Y así, como quien no quiere la cosa, adelante. De una, nos vamos. Nos vamos a jugar a este juego maldito. Que muchas veces decidió el destino de los participantes. Quien pierde el juego queda nominado, ¿sí? Y tiembla. Porque nos acercamos a la gran final con 400 mil pesos en juegos. Por eso es un momento delicado para quedar nominado. Momento delicado si los hay. Nunca está bueno quedar nominado. Bueno, ¿quién va a arrancar, jefe? El señor Matt, que fue el primer pre-nominado. Y tiene dos tiros cada uno para ver quién suma más puntos. Perfecto, Matt. Entonces, veremos si se viste de superhéroe en esta oportunidad. En el bowling. Matt, cuando quieras. Primero de dos lanzamientos. Lanza Matt y viene la bola. Viene, toma la comba con mucha potencia. ¡Strike! Señala, dedica el punto. Para mi amigo César Leforte que está ahí. Le dicen César. César. Ah, mirá que buena prevención. Mirámos esta replay. Bueno, pórtese bien con César. Ahí está. Punto. Matt está con unas dedicatorias extrañas últimamente. Continuamos. Porque Matt hizo strike, pero Steffi tendrá la posibilidad de por lo menos empatarlo y llevar a un desempate. Si Steffi no logra hacer strike, Steffi queda automáticamente nominada. Se prepara la reina del pick y pick, Steffi Velardi. Steffi, cuando quieras. Tu única posibilidad de strike. Ahí va la bola. Va. Toma, la comba viene con potencia. Viene. ¡Strike! ¡Celebra! Con un baile, Steffi. Y seguimos jugando. Matt se fue a sentar como quien ya lo había ganado. Pero no. Steffi decidió hacer el strike. Y empatamos. Por lo cual, continuamos. Esto no termina hasta que gane alguien, jefe. ¿No es así? Así es. Alguien tiene que quedar nominado. Sí o sí. Claro. Muchas gracias, Quique. Ahora sí, Matt, tendrás una nueva posibilidad. Primero de dos lanzamientos. ¡Super Matt! Cuando quieras. Buena técnica de Matt. Y con mucha fuerza, además. ¡Strike! Corazones para Matt. Besitos. Y ahí la vemos a Steffi. Que sonríe. Nerviosa. Porque le toca a ella. Porque está obligada al strike. Buen lanzamiento de Matt. Muy bien. Ahí está Steffi ayudándolo a Quique. Muchas gracias. Quique es una máquina que trajimos desde afuera. Acomodadora de pinos. Es lo último que hay en tecnología de bowling. ¡Se viene! ¡Steffi, velari! ¡Steffi, cuando quieras! ¡Va la bola! ¡Va! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Y queda nominada! ¡Steffi Velardi! ¡Venga, Steffi ya está haciendo las señales! ¡Ya está pidiendo el voto! ¡Venga, Quique! ¡Pase, pase, pase! Porque hay que darle la casaca a Steffi. Lamentablemente vas a tener que colocarte la uno. La nominada número uno. Póngase la remera y ya vamos a charlar. ¡Steffi queda nominada! Bueno, Steffi... No te vayas para atrás. Quédate acá. Bueno, hay una realidad que... Sí. Estoy por debajo del nivel de mis compañeros. Estoy hace un año fuera de juego y se nota en el estado físico. Me está costando mucho todo. Me tengo mucha fe, no tengo dudas en que voy a volver a meter puntos. Estoy practicando un montón, entrenando. Es cuestión de tiempo. Y voy a dar lo mejor de mí. Sé que me voy a superar. Combate es eso, autosuperación. Yo soy bailarina, entré sin saber hacer nada. Hoy me autosuperé un montón. Y mi competencia es contra mí misma. Y de eso se trata, que podemos ser mejor de lo que fuimos ayer. Así que a dar todo. Y tengo mucha fe, gracias a toda la gente que siempre me banca. Y me tiran lo mejor y son mi fuerza para superarme. Estefi, una persona con mucho carisma. Es muy querida acá en combate y se nota. Están siempre con una sonrisa, con energía positiva. Y eso es bueno, eso aporta. A ver, Estefi, ¿habló el equipo verde de esto o cada uno vota a quien quiere? No, no lo hablamos. Son todos amigos. Yo les dije, chicos, siéntanse libres. Es un juego. Yo sí la voté a Florcita, lo quiero contar. Sabía que no iba a caer, que iba a caer yo. Flor se superó un montón. Pero lo hice por un tema de que creo que si me autonomino, estoy demostrando que me quiero ir y no me quiero ir y no me voy a ir. Y voy a dar todo por los juegos, por todo. Y sé que voy a seguir superándome. Y aprendiendo los juegos en combate son súper difíciles. Cada vez son más extremos. Hay juegos nuevos que nunca los había hecho. Pero no tengo dudas de que voy a poder. ¿Tenés pensado? Ya nos acercamos a lo que es la gran final. Estás en una situación difícil nominada. Está la posibilidad de perder ese premio. Son 400 mil pesos al equipo ganador. ¿Tenés pensado qué harías con el dinero? No, nunca lo pensé porque nunca... La verdad es que vivo el momento y no pienso ni en el fin de que viene. Doy lo mejor de mí en cada segundo. Nunca pensé qué haría con la plata. La verdad que no me... No sé qué haría. Verás, verás. A ver, bueno, y para despedir a Steffi que queda nominada y continuar jugando, ¿una rima con nominada o con uno? Te doy dos opciones. ¿Con uno? ¿Con uno? Estoy nominada, pero los verardistas son mis hadas y me van a salvar. ¿Eh? Ok. Listo. Gracias, Steffi. Muchas gracias, Steffi. La nominada número uno. Y por suerte, las rimas no es un juego en combate. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? En el hashtag en el hoy. Hoy se ve combate, dice el C, le dice hashtag. Hoy se ve combate comiendo unos ricos ñoquis. Mire, con mucho queso rallado. 29 es ñoquis, estamos ya a las 30. No, cualquier día es bueno para ñoquis. ¿Qué es eso? Hoy es calabaza, Halloween se acerca, calabaza. ¿Podría algo? No, pero un platazo de ñoquis. La verdad, un despropósito lo que hace la gente. ¿Qué mandan? Comida siendo la 10 y la 20. La gente come. Sigue, sigue, sigue. Luli sí, dice comiendo bife de voladilomo y puré. Mirando el mejor programa, combate. Hashtag, hoy se ve la combate. Aguante el rojo. Mira el bifecito comiendo. Ay, 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 ay. Bueno, se nos hace agua la boca. Continúa combate. No vamos a comer nosotros. Vamos a jugar. Y para eso, está preparado. Escuchaba ahí murmurando. Hacían unos sonidos extraños de película, de otro tipo de película. ¿Qué pasa, Joaquina? Acá estamos. A nosotros se nos hace agua la boca con él. Qué rico, por Dios. Así comemos. Y llegaron los nuevos snacks de papa frita, saladix picanto sabor, wasabi y soja con el toque ideal de picante para una papa. Es claro que sí. Y también, obviamente, los nuevos saladix crocs. Pollo karateka. Con un increíble sabor a pollo ter y aquí una verdadera patada de sabor a tu boca. Nunca, pero nunca probaste algo así. ¿Qué esperas para probarlas? Saladix son zarpadamente ricas. Zarpado. Sí, zarpadamente ricas. Gracias a la gente de Saladix. Atención. Viste que siempre tenemos... Pará, faltan de las blancas que son mis preferidas, chicos. Devuelvan las blancas. Atención. Hola, Tito. ¿Cómo vamos? Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Escúchame. ¿Sabés por qué hay tan pocos paquetes acá? Porque los demás paquetes que faltan están allá arriba. Mirá. La palestra. ¿Viene la punta? ¿Por qué? Porque llegó el momento de jugar al juego por 60 puntos del día. Y le digo más, señorita Fernández. Si el equipo verde, que lleva acumulados 120 puntos en su marcador, gana este juego, ganará el día. Ah, claro. Y será nominado entonces un participante del equipo rojo. Bueno, ya hay un nominado del equipo verde. El equipo rojo tiene chances de perder el día, así que se va a poner las pilas. Atención, este es el juego de más puntos. Sí, señorita. 60 puntos están en juego. ¿Qué equipo va a comenzar, jefe? Va a comenzar el equipo rojo. ¿El equipo rojo? ¿De qué juego estoy hablando? No lo contamos. Señoras y señores, vuelve aquí a comparte. Chicas, fuerte. Sí, va a comenzar a este juego. Flor. Hola, jefecito, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, es mi deber como capitana, porque a veces uno tiene que poner la cara, ¿viste? Pará, te noto como... Con miedo, ¿qué pasó? No, no, no. Que queríamos decirle, este es un juego muy importante para el equipo que vale 60 puntos. Y ayer, ese juego dicho, o sea, ayer el juego de 60 puntos, lo empezó primero el rojo. Queríamos saber si, como el equipo verde también está acá y ya están todos listos, podía empezar el verde, así podía ser un poco más justo. Ah, porque es un juego medio de estrategia. Digamos, claro, en base a la cantidad de paquetes que junte el equipo primero, el equipo siguiente tiene que superarlo. Vamos a resolver esto mediante el diálogo. Bien. Si el equipo verde acepta, yo no me opongo. Hacemos un piedra, papel o tijera, si no, jefe. El equipo verde. A ver, el equipo verde. Representante del equipo verde, ¿quién puede ser? Bianca Di Pascuali, venga, por favor. Bianquita, venga para acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Esto se resuelve con el diálogo? A ver, no. No, si el equipo verde acepta empezar primero, yo lo acepto. Si no, tiene que comenzar el equipo rojo. Vamos a preguntarle. Fede Molinarista de viaje. Bianca, la representante, ¿qué dice? No, que está bien, que tienen razón. Muy bien. Y arranca el equipo verde. Muchas gracias. Comienza entonces... Me encanta. ...el equipo verde. Muy bien, comienza entonces el equipo verde. Para el equipo verde se prepara Raman ayer, que va a ser el encargado de encontrar los paquetes que estén en la punta de la palestra. ¿Cuánto pesás, Raman, más o menos? 20, no, 65, ponemos. ¿Tuviste repercusiones de la cara de miedo de ayer? Terrible, me están contratando de todos los bolichos para hacer Halloween. ¿La podés repetir, por favor? Para las veterinarias. No, no mejoraste nada. Con este casco no puedo. Me voy a sacar... Ay, Dios mío. Bueno, más de 60 kilos es lo que van a tener que levantar las chicas. Son tres, van a estar jugando. Bianquita de Pascuales, Flor Moyano y Steffi Berardi, la nueva nominada. Y tendrán dos minutos y medio para recolectar la mayor cantidad de paquetes de Saladix. Perfecto, las tienen que dejar en la mesa, obviamente, y eso es lo que cuenta. ¿Qué esfuerzo hacen acá? ¿Qué músculo? Yo los jugué y termino destrozadas. Yo me acuerdo, era tremendo. Los dorsales trabajan, abdominales, las piernas, el bíceps. La coordinación también, ¿no? Todo trabajo de aducción al cuerpo. Ah, claro. Aducción se entiende todo movimiento que se trae hacia el eje del cuerpo. Ah, muy bien. Y también como que te queman las manos, ¿no? En un momento ya. Sí, por el tema de la aprehensión. Por eso se ponen guantes las chicas y la soga quema un poquito. Ay, Dios mío. Y por eso vale 60 puntos cada vez más extremo. Las chicas están listas, preparadas. ¿Estamos todos, ok, chicas? Steffi, ¿estamos ok? ¿Estamos listas? ¿Estamos listas entonces? ¿Están listos el equipo verde por 60 puntos? Esto es... ¡Combate! Arranca entonces chicas fuertes en combate a pedido de ustedes en las redes sociales. Hashtag hoy se ve combate. Ya están subiendo a Ramanayar más de 60 kilos. Y toma el primer paquete de Saladix, Pollo Teriyaki. Y rápidamente lo tiene que colocar en la mesa. Bruno es el encargado de... De coordinar. Cuenta más claro, ¿no? Cuenta como los ochos en el baile, cuenta 1, 2, 3, Bruno. A ver si se lo escucha un poquito. Dos minutos. Ayuda. 1, 2, 3, va. Bien, 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 baje, baje. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, escuchábamos cómo, ¿no? Un paquete más. Vamos. Minuto 50. Claro, muy poco tiempo y ya hicieron dos, ¿eh? La verdad que vienen con buen ritmo las chicas. Sí, bastante coordinadas están. Ay, Dios mío, las caras de tensión, la cara de esfuerzo. En cuanto se piense a descoordinar, les va a costar más y se van a quemar los brazos. Ay, Dios mío. Bueno, aparte, Bianca es flaquita, pero tiene fuerza. No, tiene mucha fuerza, Bianca. Un minuto y medio. Atención, chicas fuertes en combate. Ahí estamos viendo las caras de sufrimiento. Quiero ver, quiero ver la Steffi. La veo como ya tirar el pasto. Como que ella, Bianquita, que está arriba, es como la que más fuerza hace, por ejemplo. No, no, en realidad las dos, las tres. Mirá, Flor, mirá la cara de Flor. Porque es que se tiran al piso, las tres a la vez. Bianca como que sopla, ¿no? Sí. Pega un saltito. Es que está bien lo que hacen. Cuando hacen esfuerzo de la fase positiva, la fuerza tiene que exhalar, tiene que sacar todo el aire. O sea, cuando empujan o tiran de un peso, tiene que exhalar. Ah, mirá, mirá. Y es muy importante el papel de Bruno, en este caso, que las alienta. Va, más arriba. Un, dos, más arriba, Flor. Tres, va. Atención, eh. El verde se está jugando el día acá en combate. El verde si gana este juego, gana el día. Y el rojo va a tener que nominar. Treinta segundos. No pueden más las chicas, por Dios. Mirá lo que pasa. Estamos a veinte segundos. Y ya, Flor, ¿qué pasa? No puedo más. Tengo los brazos entumecidos. Tienen los brazos entumecidos. Bianchi. No hay fuerza en el verde. Somos bonitas, no. Somos más ágil. Chicos, miren, a ver si se puede acercar. La transpiración es tremendo este juego. ¿Qué pasa, Flor? Me doy mucho las brazas. Mal. A ver, sentémonos. Vamos a sentarnos. Un poco, porque venga, venga, Stefi. Venga, Bianca, por favor. Venga, Longar, un poco vamos a correr esto. Bueno, a ver, ¿cuántos hicieron? Cinco. Cinco paquetes. Yo recuerdo que en otras temporadas han hecho un poco más. ¿Qué pasó? ¿Un poco de falta de costumbre, puede ser? No, es un poco cuestión de peso. Y siempre antes hubo gente más pesada. Y eso suma mucho. Bueno, Stefi, también te vemos cansada. Pero, ¿cómo te sentiste? Y los brazos se te empiezan a calambrar, pero es un juego que es un tema de pesos. Hicimos lo más que pudimos, pero bueno, somos las tres más chiquitas y estuvo difícil. Te mata este juego. Venga, Flor, venga. Vamos, chicas, para acá. Vos te caracterizás por ser una guerrera en todos los juegos. La verdad que Flor te venía destacando un montón. Y en este, sin embargo, fuiste la primera que dijo basta. No puedo más, hasta acá llegué. No, sí, lo que pasa es que sentía que ya no podía hacer fuerza. ¿Viste? Cuando te quedás sin fuerza en los brazos y decís, o sea, por más que apriete, tipo, no puedo bajar. A ver, sacate los guantes. Quiero ver las manos de Flor. A ver cómo le quedaron. Mostrá las manos. Claro, porque ella es muy blanquita. Mirá. Claro, ¿entendés? Estos dedos empiezan después a chaguearse, empiezan a salir llagas, todo. Me duele. Tipo, tengo que estar haciendo así. Bueno, bueno, tranqui, Flor. Tranqui, Flor. Bueno, llegó el momento del equipo rojo. Entonces, tiene la gran chance el rojo de matar al match point que tenía el verde. En este caso, las encargadas son Flor Vigna, la capitana, Paulita Modelo y Valery. Paulita, mientras Flor se pone el guante, te pregunto, ¿se tienen fe para este juego? Mucha fe. Somos chicas fuertes. Te veo con una sonrisa de acá, como feliz, porque el verde hizo cinco. Una vez pasó algo parecido y lo empatamos, ¿eh? Así que no hay que hablar. No hay que hablar antes. No hay que festejar por adelantado. ¿Cuánto pesa, Nacho? ¿Tu hermano? 62, que es gemelo. Estoy en 86, pero... ¿De qué? De pelo. De pelo nada más. De lo que están pensando. No, mentira, no. Te es 63, por ahí. Bueno, más o menos lo mismo. Es el mismo peso el que van a tener que levantar las chicas. Y el equipo rojo tiene que hacer, como mínimo, cinco paquetes de Saladix para ganar, para seguir adelante en poder ganar el día, claro. Muy bien, perfecto. Más de cinco paquetes y lo tienen que colocar, sí, señor, en esta mesa. Sí, puede comer usted, Payo. Igual los blanquitos son los que me gustan a mí. Está listo el equipo rojo aquí en Combate. Chicas Fuertes ha pedido a ustedes. Y esto es Combate. Arranca entonces el equipo rojo, comandada por Payo Rodríguez. Es un juego donde demuestra la fuerza de la mujer, la fuerza femenina. Ya tiene Nacho Nayar el primer paquete y hemos pasado muy pocos segundos, ¿eh? Estamos llegando a los dos minutos diez y vamos por el segundo paquete. Por lo menos seis para ganar. Teniendo en cuenta marcas anteriores, es muy imposible de lograr para las chicas. Dos minutos. Pero no pueden relajarse. Mirá la cara de Paula. Salta, por favor. Paula nos contaba que tenía problemas en las rodillas. Vamos a ver cómo le va en este juego. Se enganchó, atención, se enganchó, Nacho. Vamos a escuchar a Payo. A ver si se lo puede llegar a escuchar. Esto es chicas fuertes, esto es combate. Volvieron los juegos extremos a combate. Sopla a las chicas, se secan las manos. Minuto y medio. Ya se viene el baile en combate. Ya se viene nada de él. Ya se viene Coti. También hay preguntas frozen. También vuelven las preguntas resbalosas con bolas gigantes. Hoy los juegos más difíciles, extremos que nunca. Me encantan los nuevos desafíos para los chicos. Y ya van cinco paquetes. Ya va empatado este juego. Atención. Un minuto le queda al equipo rojo. Con uno más gana el equipo rojo. Terminarán el minuto por la gloria, por el honor. Seguirán algunos más. Atención. Atención. Tiene que colocar el paquete en la mesa antes de que termine el tiempo. Para que sea válido. En la mesa y juego para el equipo rojo. Vale, equipo rojo. 60 puntos es lo que suman. Atención. ¿Pueden hablar? Perdón, no escuché. ¿Pueden hablar vivo? Si podemos hablar y bailar. Queremos una música bien arriba. Música arriba. Ponemos una música arriba para que las chicas festejen bailando. Me encanta. Poneme algo. Ahí va. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui. Fesca el equipo rojo. Nacho de fondo ahí. Medio como de la imagen. La imagen. Salí. Correte. Salí. Solo la chica. Ahí va. La chica del equipo rojo. Dígame. Dígame cómo va el canteador hasta ahora entonces. 120 a 120. 120. Hay un empate. Empatado. Chicas, las dejo que se acuesten en una siestita en la colchoneta. Se lo merecen. Y yo detrás les cuento. Mirá. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí lo están agarrando los chicos. Obviamente la comida no se va al piso. Atención, ya se viene el duelo de baile. Las chicas descansan. Un respiro rapidísimo porque ya está preparado. Tiago adentro. A ver, a ver. Que no descansen demasiado, Laurita, porque ya se viene el baile. Estoy acá con Jotia y Abel, que no solo son las invitadas, no solo la rompieron la tabla de SERM, sino que además van a ser capitanas de los equipos en el baile. Coty, del equipo rojo, a ver, del equipo verde. Quiero que nos adelanten algo. Coty, ¿qué preparó el equipo rojo? Miedo. Yo tengo miedo. Miedo porque lo viste bailar. Es un desastre. Son unos cracks. Pero yo estoy por debutar en baile acá. O sea, estoy como muy nerviosa. Pero, Coty, no te hagas... No, capitana, adelante. Así que aguante el rojo. Aguante el... Bueno, muy bien. No te hagas problemas. Hay cada tronco acá bailando. Hay cada uno. Yo tuve que enseñarle a un par porque es uno de un desastre. Adabel, capitana del equipo verde en el baile. Tarea difícil. No. 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 Me encantó porque los chicos bailan súper. Me sorprendieron. Hacen trucos muy jugados. Súper prolijos, limpios. Y yo, bueno, me incorporo ahí. Me hicieron un truco ahí que vamos a ver para el final. Sorpresa. Y de verdad que quedé sorprendida para bien. Muy bien. Es una palabra muy importante, la palabra Adabel, que vino varias veces acá a combate. Vino, nos dio una demostración, me acuerdo, una vez de baile, danza clásica ahí que estaba espectacular. Por lo cual, mirá, un halago para los chicos verdes. No se lo esperaban. Bueno, se viene el baile. Adabel, Coty, Coty, Adabel. Y, por supuesto, puntos, juegos, puntos en juego. Claro que sí. Y 20 puntos en juego. Que son importantes porque hay un empate por el momento. Atención, tengo algo para decirles. Es momento de que algunas personas, algunos chicos, se vayan a dormir. A ser Noni. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Escuchame una cosa. 120 a 120. Impresionante. Puedes hacer la diferencia. Claro. Porque este duelo de baile marca 20 puntos. Y vos podés decidir para qué equipo. Si para el rojo, si para el verde. ¿Cómo hago? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo tenés que hacer? Tienes que enviar bot A. Si te gusta el equipo rojo, porque si te gusta el equipo verde, todo eso al 22. Al 22. Recuerda, bot A para el equipo rojo, bot B para el equipo verde. Las líneas ya están abiertas. Así que dale. Arrancá a llamar y dale 20 puntos a tu equipo favorito. Hoy se sabe si gana el rojo o gana el verde. Ya hay un nominado verde. Y vamos a ver quién se queda en el camino de poder llevarse los 400 mil pesos. Pero basta, no quiero hablar más. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Viene el duelo de baile, el duelo que a mí me encanta, el que a vos te gusta mucho. También quiero mucho GIF. Hashtag, hoy se ve combate. Lo veo listo al equipo verde por parejas. Pero hoy bailan todos juntos con invitadas especiales. Atención, porque yo les digo que esto es combate. Como arena en el viento. Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver una homada sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. Tú me devuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. A ti me le paso, imaginando que. Imaginando que. Conmigo me casé. Conmigo. Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Imagínate que tú conoces lo que desconocen. Yo me convierto en lobo después de la tose. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce. Me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay muchas compas. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. Las gaticas no me controlan. Estás dudando, yo lo sé. Pero me quieres a la vez. Solo pide que te dé. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. Tú me das vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me de paso imaginando que. Imaginando que. Contigo me casé. Y por siempre te amé. ¡Muy bueno! ¡Bravo! Para el equipo verde, comandados, con esta invitadísima especial Adabel Guerrero. Pará, pará, pará. Felicitaciones con truco final y todo. Muy bueno. Me encantó. Impresionante. Muy bien los chicos, ¿eh? Los chicos estuvieron increíbles. Pero para, estuvieron, hay que estar bailando al lado de Adabel Guerrero, chicos. Quiero decírselo, es imponente. Tiene mucha presencia, mucha experiencia. Y se lo bancaron muy bien, excelente. Te digo que vine y ensayamos un ratito nomás con los chicos. Así que realmente estoy sorprendida. Los aplaudo, aparte la coreógrafa, una genia total. Anto Campanielo, le agradecemos una capa total. Jefe, yo lo quiero ver de vuelta. Pero yo también, por supuesto. Vamos a ver lo que les parece. Vamos a ver una Ripley entonces. A ver. Que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, 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 nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La gatica no me controla. Estás dudando, yo lo sé. Pero me quiere a la vez. Solo pide que te dé. My love, que te dé. My love, que te dé. Cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. Tú me das vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me la paso imaginando que. Imaginando que. Digo, me casé. Y por siempre te amé. Muy bueno. Espectacular lo que acabamos de ver. Una invitadísima de lujo. Y ahora para el equipo rojo va a estar Coty Álvarez de invitada. Vamos a ver cómo le va con escenografía. Y todo a vos te recuerdo que es vot A. Si te gusta el equipo rojo, vot B. Si te gusta el equipo verde, todo eso. El 2211. Vos sos el encargado de darle a tu equipo favorito 20 puntos. Ahora sí, ya está listo el equipo rojo. Y esto es... ¡Combate! Faruqa. Yeah, man. Visionaries, yeah. ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby. Tú me tienes sumergido en trance. Entonces, báilame lento. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está, yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame. Como solo tú lo sabes, el bebé. Lúcete. Que así mismo fue con suyo, lo soñé. Give me, senorita. I wanna explain on a onecita. Dime por qué, brother, es tan bonita. You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers. Tonight I'll be the student, baby. You can be my teacher. ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby. Tú me tienes sumergido en trance. Solo te pido un chance. Un ratito contigo. Entonces, báilame lento. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está, yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame. Como solo tú lo sabes, el bebé. Lúcete. Que así mismo fue con suyo, lo soñé. Tú chile, yo chile, vamos a pasarla bien. Tú chile, yo chile, bailame. Bravo, muy bueno. Ah, bueno, el nivel de baile que tuvimos hoy en combate. Perdón, Coty, vení. Vos me dijiste que estabas debutando en baile. Me mentiste a mí, no, me mentiste a todos. Lo juro por Dios. Ay, estoy feliz de estar acá. ¿La pasaste bien? Bien, sí, re bien. Es la primera vez que en cámaras bailo, así que estoy aterrada. Pero pará, la rompés. Yo creo que con unas clases puede llegar a ser muy buena, de verdad te lo digo. Ay, gracias, viniendo de baile. Bueno, ¿qué me vas a hacer? No, por favor, si a vos te gusta el baile, tanto como a mí, tanto como a todos nosotros, comentanos en las redes, ¿eh? Hashtag hoy se ve combate, nos podés decir qué te pareció. Atención, jefe. Sí, dígame. Yo la quiero ver de vuelta, Coty. Pero, por supuesto, yo también. Quiero ver de vuelta al equipo rojo. Así que, por favor, vamos con una replay. Así que vamos a ver mi replay, por favor. Por favor. Vamos a pasarla bien. Tú chilen, yo chilen. Báilame. Bravo. Ahí, vamos, ¿eh? El equipo rojo y ya estoy con ella, las diosas listas. La quiero invitar también a Barbie Silenzi, que anda por ahí, por favor, que la rompe con el polaco, con el bailando. La verdad que me encanta. Así que, cuando esté por ahí, mándenla, que venga a bailar un ratito con nosotros, vengan. A ver, ah, ya que vos sos, nada, bailarina, profe de danza, de todo, actriz, todo. Yo te invito, tenemos dos pataduras acá, que realmente bailan muy, pero muy mal, que son los gemelos Nayar. Vengan los Mechis. Vengan Nacho y vengan Rama, por favor. Permiso, Ada, vení. Yo te voy a poner en el centro y te voy a poner a estos dos quesos al lado. Y te voy a pedir, por favor, que hagas maravillas. Quiero que les enseñes a bailar. Ustedes escuchan. Las siguen Adabel, ¿ok? Mándame música y vamos a ver si se logra el milagro de que los Nayar bailen bien. Música. A ver, a ver. ¿Ese, ese? Ah, mira, bastante bien. Veneíto, a ver, veneíto. A ver, este. Me muero. Mirá, para uno y para el otro. Bien, ¿eh? Mirá, pasito. Ah, muy bien. Está, bien. Mirá, para un lado y para el otro. Más lento, ¿eh? Porque son muy malos los chicos, ¿eh? Mirá, ahí va, para allá. Una y dos. Muy bien, ¿eh? Ah, me encanta. Ahí va, meñadito con Adabel Guerrero. Los mechis aprenden a bailar de la mano estadiosa. Música. Me encantó. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien. Te la mancaste. Se me complicaba porque la tenía atrás. Pero te la mancaste, se la mancó bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Siguen bien, siguen bien. Nos animamos con dos mujeres a ver si te pueden seguir. A ver, venga Steffi, venga Valery. Venga, Steffis y Valery. Pueden, a ver, animarse a seguirla, Adabel, por favor. Ella ya bailan. Pero bueno. Dale, intentamos. Dale, dale. Yo también me sumo. Vamos a bailar con nada y con las chicas. A ver, a ver. Sí. Se llama Chucky también. Me encanta. Eso todo de vuelta. Eso, me encantó. Hagámoslo varias veces. Muy bien. Me encantó. Para, para, para. Para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Me encantó. Me encantó esto. Vamos a repetirlo de vuelta. Para, y todos los chicos atrás. Vamos a aprender todos. Este va a ser el paso nuevo de combate. El Shakey Shakey por Adabel. Mandalo de vuelta, desde ahí. A ver. Y en la combate. Ahí. Para un lado y para el otro. Y ahora una onda, mirá. Shakey, 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 shakey Un lado, al otro Un lado, al otro Y a un lado, al otro A un lado, me encantó Me encantó, me encantó Vamos a ver, venga Ada, venga Coti Vengan Ada y Coti Y venga Flor Viña Venga Flor Viña Súme ese Flor, ¿te animás a hacerlo? ¿Con las chicas? ¿El Shakey Shakey? El Shakey Shakey es mío como Karate Kid también Viste, lavar y pulir Como era limpia, lustra Ah, limpia, lustra Me encantó, me encantó Dale, dale, con Ada al centro Entonces vamos con el Shakey Shakey Vamos Eso Eso, muy bien Repite Eso Ah, espectacular Fuimos Fuertes, fuerte Un aplauso para Ada Muy bueno Para todos los chicos que bailaron Bravo, bravo Rapallo, Flor, Bianca Todos, a todos La verdad que la rompieron Espectacular Y a vos te digo Que Bot A si te gusta el equipo rojo Bot B si te gusta el equipo verde Todo eso el 22 Entonces, escucha una cosa ¿Qué? Las líneas están abiertas Dale, Bot A tu equipo favorito 20 puntos en juego Hoy se sabe que equipo dana Que equipo pierde Amo el duelo de baile Las chicas no se van, eh Jefe No No La vamos a exprimir como una naranja Porque van a seguir jugando Laurita tenía toda la razón Las chicas no se van a ningún lado Porque se viene Se viene el frío Se viene el hielo Barbie, Silenzi, Cotty, Álvarez Flor, Viñas Todos jugando con el hielo Va a estar el pollo Va a estar Laurita Va a estar Hay sorpresas Hay sorpresas Barbie, Silenzi, Cotty, Álvarez Y seguimos en combate Estamos en vivo por la batalla De Canal 9 22, 23 Mirá que lindo número Mi canal Acá está Barbie Obviamente está Stefi Y también Cotty Jefe Señor Álvarez ¿Cómo viene el resultado hasta aquí De la competencia de combate? Atención que tengo cosas importantes Que decir a propósito Va 120 a 120 El puntaje del día Ah, qué parejito todo Atención participantes Este es el último juego Para definir Quién gana Y quién pierde el día Con lo que sumamos De este juego Más el baile Que la gente está votando Desde su casa Sabremos Quién es El equipo ganador Y qué equipo deberá nominar A uno de sus compañeros Ay, 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 qué parejo Y qué lindo se pone todo Este abrazo Pensá, el abrazo que vemos Entre Flor y Barbie También es un duelo de bailando Me gusta Perdón, Marcelo Que nos subimos ¿Cómo? Puedo salir en defensa de Barbie Siempre los hacen jugar al definite Pobrecita La primera vez que viene Y la tira Le sacaron el micrófono a Flor Viña ¿Quién fue el que le sacó el micrófono? Pero qué mala onda Me engañaron Me dijeron Casi ni te vas a mojar Hablá Ariel Kuch Ariel Kuch Es que una vez que se congele No va a sentir la humedad Bueno, arrancamos jefe Sí, por favor Arranca Espera, ¿ustedes yo se van a creer? Coti Arranca Coti Pará, tenés que sacarte las zapatillas Todo Hace calor Y si te vas a meter al hielo Sí, claro, al agua Contame, contame Esta es una de mis bikinis Bueno, chicas Sí, obvio Para todas Bueno, si no, me voy a sacar Está bien, pero pará Están buenas las bikinis Che Tengo miedo ¿Cómo llamamos? No, dos medias de color Pero vamos a mostrar la bikini Cuando termine Es increíble que se esté cambiando acá ¿Por qué no lo hiciste antes? Ay, me dijo nada Perdona, disculpadme ¿Va a ser un desfile? Perdón, va a ser un... Desfila Cosi Álvarez Desfila Cosi Álvarez Salva con su amiga de mayas Sí, cuídate Aguante la primavera, papá Bueno, ahora sí Tenés que meterte ahí Salí, Nacho, atrevido Tenés que meterte ahí, por favor Y el mouse, dice Pregunta si es el ratón Pepe, puede ser menos... Más tranquilo Métase acá, por favor Bien, van a tener un minuto para... Sí, adelante, por favor Se quiere por ahí Porque no sabían que tenía que jugar a esto Barbie también va a tener que jugar Y está Dabel, que va a mover Esto ya está helado, te digo No, pero metete Es crioterapia Hace re bien a la piel Me va a agarrar parálisis O sea... No, no, no Es momentáneo Mirá, tocá, tocá Vas a ver que no pasa nada Mirá, tocá Sangre muy caliente Puede ser que derrita todo Ay, aguantá Correntina Porque ella es correntina Vos... Meté, pero ¿qué te pensás? ¿La chica del verano, Carlos? ¿Pas esto? Viste esta foto La chica del verano, ¿viste? Que se ponen así Siempre la chica del verano Hacelo rápido Porque si yo me meto O sea, me... Ah, mira, siempre me dicen eso Yo... Bueno, dale, dale Bien, vamos a tener Con este juego ganamos el día, ¿ok? Ah, juega por el equipo rojo Ok, y a dar la vida por el equipo Muchísimas gracias No, Flor Y Flor es así Hacelo rápido, me dijo Así que dale, mandale Al agua, pasto Va a tener un minuto Para responder hasta 10 preguntas No, no, no No le ponga la cosa Hasta que no se ponga así Tenés que sentarte Piecitos ahí Sentadita Pies, piernas estiradas Por favor, señorita Álvarez Muchas gracias Esto es... ¡Comate! Relaje las manos, por favor ¿Cuál es el fruto característico de Halloween? ¿La calabaza es zapallito o el tomate? ¡Calabaza! Dijo jefe Correcto ¿De qué país es la capital Saint-Jean? ¿De Jamaica, de Escocia O de Antigua y Barbuda? Eh, decime otra vez ¿De Jamaica, Escocia o Antigua y Barbuda? ¿De qué país es capital? Saint-Jean Eh, Saint-Jean Sí, ¿de qué país? ¿Antigua y Barbuda? ¿Escócia o Jamaica? Puede pasar si quiere 30 segundos Jamaica Incorrecto ¿Antigua y Barbuda? ¿Cuántas flores hay en 15 docenas de rosas? ¿150? ¿180? ¿O 120? 20 segundos Otra vez, otra vez Sí, ¿qué cuántas flores? Ah, ¿pasó? ¿Pasás? Perfecto ¿Qué país le regaló la estatua de la libertad de Estados Unidos? Inglaterra, Nueva Zelanda o Francia? Francia Correcto Según el cuento ¿Cuál era el trabajo de los siete nenanitos? ¿Eran mineros? ¿Eran leñadores? ¿O eran jardineros? Jardineros Tiempo Y eran mineros Eran mineros No, no, no te agarrás Hay ho, hay ho Hay ho, hay ho, hay ho Hay ho, hay ho Hay ho, hay ho Hay ho, hay ho Bueno, mientras sigue educándonos Le digo que la señorita hizo dos respuestas correctas para el equipo rojo Chicos, perdón Perdón Perdón, Nacho Nacho, ¿podés ayudarla? ¿La podés llevar? No, no, dale Nacho Que estamos sin tiempo Llevala a Coma Uy, Nacho Lo van a matar a Nacho Gracias, Coty Bueno Ahora es el momento de Estefanía Berardi ¿Estás preparada para esto? Este juego me trae unos recuerdos A la maniera, Estefi Que tenemos que ir Dale, dale, dale No, pero pará, chicos No se metió todavía Bueno, dale rápido al pipí Pero, espera Rápido al pipí Esto es... Abajo ¡Combate! Según la leyenda ¿Cuándo aparece el hombre lobo? ¿En Halloween? ¿En luna llena o el día de muertos? En luna llena Correcto ¿Cuál es el nombre De la actriz y cantante Sobrinaria de Diego Torres Ángela Lolita Julieta? Ángela Correcto ¿Qué animal es Timón? ¿El personaje del Rey León? ¿Un ratón? ¿Una suricata? ¿O un jabalí? La segunda Correcto ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? ¿Ocho, nueve o siete? Siete Correcto ¿Cuál es el nombre De la tarántula más grande del mundo Según el récord Guinness? ¿Tarántula Goliath? ¿Tarántula Cazadora? ¿O tarántula Spider? Goliath Correcto ¿Cuál es de estas bandas? ¿Cuál de estas bandas no es argentina? Árbol La ve la puerca O salta a la banca Árbol La ve la puerca Dale, dale ¿Cuál es el nombre Pila de Pila de Sabatini La ex tenista argentina? Oriana Gabriela Oticiana ¿La ex de qué? La ex tenista argentina El nombre Pila de Sabatini Sí, de vuelta Oriana Gabriela Oticiana Gabriela Correcto ¿Cuál es el siguiente bandas? Sí Vergonzosa Vergonzosa no es ¿Listo? Entró el calor Bueno Hacemos una rima con corte Una rima con corte ¿Ahora nos vamos al corte? No, a dar una rima Hacemos una pequeña pausa No Seis respuestas correctas Para Estefanía Seis respuestas correctas Seis respuestas correctas Y ahora sí Que Calle, se lo pongo un rato Se viene el gran duelo Atención Porque este juego define Quien es el ganador Además del baile Se viene el duelo El bailando trasladado Combate Cuando digo el duelo El bailando Estoy hablando simbólicamente Barbie Silenzi Va a enfrentar a Flor Viña ¿Quién ganará en este juego? Ya estoy entrando Dafiti Le iba a mandar con todo Estoy asegurando Y suena Amigos Atención Hace un rato lo dije Que las dos son participantes Del bailando Una Baila junto a Pedro Alfonso La otra Baila junto al Polaco Porque dice así en el tema Y También Además de estar compitiendo El bailando Hoy se define este juego Este, perdón El punto del día de hoy Con respecto a este juego Y al baile Vamos a ver Un pequeño avance De este duelo Flor Viña Versus Barbie A ver Para Y el duelo Y el Se viene el duelo Flor Viña Barbie Silenzi No les quiero Las mejores fotos Chicos Yo soy así Con el medio del ojo A ver No pasa nada Jefe Sí, dígame Encantante ¿Quién arranca? La señorita Silenzi Por supuesto Ah, Silenzi Te ayudo El Polaco Vamos Aguantá Perdón Perdón Dame un segundito Me tenés que desfilar Como hizo Koti Vení para acá Desfila La bella y talentosa Barbie Silenzi Desfila Ah Mirá como Sabe desfilar La rompe ¿Cómo me decís? Es madre Chico Aguantá ese lomo No sé ¿Qué come? Muy bien Bueno Ahora sí Tenés que ir Tenés que ir a la ¿Me puedo quedar con esto? ¿Con el pareo? Bueno, dale Mete Atención Te digo No hace frío ahí A ver Vos me vas a decir Quiero ver tu primera cara Parece Koti Igual La viste La chica del verano ¿Cómo? No puedo Mirá Nada es imposible ¿Ok? ¡Ay, qué feo! Fui un traidor Fui un traidor Fui un traidor Tenés que meter En la cola No, la cola adentro Disculpame que te lo diga No, pero tiene que ser la cola adentro Si no, no podemos empezar ¡El polaco! Esto es ¡Combate, combate! ¿De qué origen Es la festividad de Halloween? ¿Vikingo? ¿Celta? ¿O germano? Celta Correcto ¿Con qué apodo Se conoce a Vélez? ¿El ceneise ¿El fortín? ¿O la lepra? Ceneise El fortín No, el ceneise es boca ¿Cuál de estos animales No es un reptil? ¿La iguana? ¿La rana? ¿O el caimán? La rana Correcto ¿Cuál era el nombre De pila de papo? ¿Roberto? ¿Norberto? ¿O Gilberto? Norberto Correcto ¿Cuántas personas Integraban Soba Estéreo? ¿Seis? ¿Cuatro? ¿O tres? Cuatro Tres ¿Qué famoso cantante español Fue arquero del Real Madrid? Julio Iglesias ¿Diango o Serrat? Diango Julio Iglesias Claro que sí De los siguientes colores ¿Cuáles son más representativos De Halloween? ¿El negro y el naranja? ¿El rojo y el verde? ¿O el violista? Correcto No me dejo terminar ¿De qué nacionalidad Es el tenista Roger Federer ¿Inglés, español O suizo? Suizo Correcto Claro que sí ¿Con qué nombre Se conoce a la toronja En Argentina? ¿Palta, pomelo O anamor? ¡Correcto! ¡Pomelo, pomelo! ¡Pero quédate un rato Que hace bien! ¡No, dale, porfa! ¿Pero puedo? ¿Chicos, me voy En la rueda No, pero pará ¿No te copó el juego? No, no Terrible Pará, del 1 al 10 Barbie, Barbie Del 1 al 10 ¿Cuán contenta estás Que te hayamos invitado a combate? 0 menos 0 Pero no ¿No la pasaste re bien acá? Muy mal Chicos, estoy muerta de acá para abajo ¿Querés volver el sábado que viene? No, no, no Este juego no A bailar de última puede ¿Quiere escuchar? Vamos a bailar dentro de la ballera ¿Te parece? No, baila vos, mi amor Mi amor Ay, me gusta, mi amor Dentra, como calla confianza Vale, dale, vení No, 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 no No vea el lomo No vea el lomo Dale, metí un poco más Perdón, perdón Voy a meterle Perdón Ya está Chao, bueno Gracias, ¿eh? ¿Querés saber cuántas respuestas correctas hiciste? Pasé Cinco respuestas correctas ¿Qué pasó ahí? Uy, pará, pará, pará ¿Quién es? Uy, pará Uy, la... No, pará No, 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 no Corré, Barbie, corre Sí, es el payaso de la muerte Pero, ¿quién es este pe... ¿Quién es? El payaso de la muerte Uy, Barbie, tenés cuidado, Flor, tenés cuidado Es el primo, dice Y trae, sí, lo... A vos tengo un regalito ¿Vos qué hablas de costado? Es medio tanguero Es medio tanguero, ¿no? A ver Bueno, démelo el regalito A ver, Flor, ¿me tenés esto de onda? ¿Qué me trajo? Un regalito ¿Qué hace usted acá? Esto es... El lobito de la desfortuna ¿Cómo? No, no me tiré desfortuna ahora Tiene su nombre, mire, señor Ah, dice pollo, qué bien Pero trae algo terrible Tiene un poquito Lo estoy teniendo, no se enoje, no Yo lo que usted me diga Lo tenías cuando eras chiquitita, el lobito No tenía plata, el chiquito Mi mamá estaba en Marlajón Lo vamos a pescar Sí, tenélo ahí Vos tenélo ahí Pará, te estás re caliente, ¿no? Cuidado Uh, pará, ¿me está...? No, no, mi globo ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este munico? Es el mensaje de la desfortuna Pará, quiero leer mi... A ver, Mayur, ¿me lo lees vos? Perdón No, que lo lea Barbie Vicoso Eso es algo que le va a pasar al señor Álvarez ¿Esto no va a pasar a mí? Lo va a pasar esta noche No, esta noche no A ver, ayúdame a leerlo Esta noche, después de tener un hermoso sueño... Dígalo, dígalo Que lo lea Barbie Esta noche, después de tener un hermoso sueño húmedo Con Lali Esposito No, no Le vas a despertar con Evie al lado... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajúdame! Pará ¿Por qué no me tiró a la desfortuna? Primero quiero saber por qué me tiró a Nadal y después a Evie Yo hubiese atravesado la pared y se quería vivir seguido para la calle Evie Nadal, mi ex, Iván Nadal, mi ex es... ¿Sabes quién es Evie? Evie, mi Iván a Nadal, que se quedó con el perro ¡I! No, pues se quedó con el perro, me lo llevó ¡I! ¿Qué va a pasar esta noche todo eso? Bueno, por lo menos... No, bueno, no está mal igual, porque... ¡Oh, por peor! Bueno, no le gustó la galleta a la desfortuna, eh No, era el globo, ¿cómo la galleta? Salvo, pero versión... Aparte tiró, tiró el globo, pobre Lali entró... ¿Cómo? Con Lali No, eso es un mito, es un mito, es un mito que la gente cree ¿Puede ser por favor? Es un mito, un mito mal generado, pero no sé... Señorita Viña, señorita Viña, tengo una noticia para usted Tiene que contestar 9 de 10 preguntas para empatar este juego ¡Ay, suerte para ti! ¿Cuánto fue lo máximo que contestaron, jefe? Seis Estefi fue Che, igual pará, la re banco de Lali, me re encanta, a bailar, soy... Pará, que no puedo prender la compu, Flor Pero lo de Evie... Uy, ¿sabes que la quedó? La leo yo, señor, ¿quiere? Pará, tú con mi camino, vos querés quedar Tú sabes, tú sabes, tú sabes A la rana... Voy a leer las preguntas No, pero ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ah, ya está, muy bien Bueno, vamos, vamos Siempre hay un pelado que arregla las cosas ¿Vamos, Viña? Toto, vamos, vamos, Viña Dale, Viñita Esto es... ¡Cómo te... ¿En qué año se publicó el primer libro de Frankenstein? En 1982, 1934... 1988, 18 Correcto ¿En qué país nació el cantante Romero Santos? Guatemala, República Dominicana o Estados Unidos? República Dominicana Estados Unidos Siga, jefe, por favor, con las preguntas, siga ¿Qué prócer argentino falleció un 17 de agosto? ¿Sarmiento, Rosas o San Martín? San Martín ¿Cuántos puntos vale un try en el rugby? ¿Tres, cinco o siete? Cinco Correcto ¿En qué ciudad de Brasil se encuentra el morro pan de azúcar? En Brasilia, Río de Janeiro Río de Janeiro ¿Qué día del mes de octubre se realiza el festejo de Halloween? Correcto ¿Qué es monotofobia? ¿Miedo a la noche? ¿Miedo a los monos? ¿O miedo a la sangre? Miedo a la sangre Miedo a la noche ¿Cuál es la función original de los faroles de calabazas ahuecadas? ¿Iluminar las calles? ¿Ausentar los malos espíritus? Correcto ¿Cuál es la capital de la provincia de La Pampa? ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Tiempo! La sabía, la sabía, caché el uno que faltaba y dije... No, estaba, estaba, no, pero... La Pampa, ¿viste? La Pampa tiene... ¿Qué es que se... ¿Qué hace Flora? ¡Dominá, le está haciendo! Mirá lo que es esto ¿Cómo? No, no, en un momento no sentía más y me quedé ahí, ¿viste? Claro, vení, por favor Que venga David Guerrero también, que venga Coti Por favor, bueno Rápidamente Perdón, 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 perdón ¿Te puedo volver esto? Estoy así como un nabo cuando se comentó Se cerró, se cerró la votación telefónica Atención Cuando estoy hablando de la votación telefónica Estoy hablando del baile No se puede votar más y vamos a saber al ganador Pero antes, quiero saber quién ganó en este juego, jefe El equipo verde El equipo verde ganador Voy a agradecerle corazón Ahora, muchísimas gracias Coti por haber venido Gracias a ustedes por invitarme Y un beso para todos Y bueno, aguante el equipo rojo, perdón chicos Muy bien, gracias Coti Gracias a David Guerrero por haber venido también No, gracias a ustedes Dejame decir una cosita nomás Hace dos semanas que ya abrí mi escuela de danzas Es una escuela de danzas increíble La que soñé Queda en Estrada 13 Estrada y Avenida La Plata en Caballito Y el número de teléfono es 51 57 12 14 Así que inscríbanse que hay seminarios, workshops internacionales De todo Venta con todo y gracias Barbie Silencio querida Muchas gracias por invitarme Sufrí mucho ahí adentro, pero bueno La pasemos bien Bueno, beso, beso, buena madre Me gusta, ando siempre con el... Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir directamente Adelante, a ver quién ganó el baile Tiago, Laura, ¿ustedes tienen algún dato de eso? Sí, acá tenemos la aposta Pero antes quiero decirte que vos te podés ganar la camiseta de tu participante favorito Simplemente agarrando tu teléfono celular y mandando un SMS Tienes que mandar camiseta al 20 90 Te podés ganar quizá la de Bruno, la de Piti, la elegís vos Esa es la realidad Vos elegís la camiseta del participante que quieras Mandá camiseta al 20 90 Dicho esto, sí, llegó el momento de definirlo, Laura Sí, señor jefe, ¿cómo va el marcador hasta ahora? 140 puntos se va el equipo verde, 120 el equipo rojo O sea, que se puede generar un empate si gana el equipo rojo O se amplía la diferencia si gana el equipo verde Y así ganaría el día, claro ¿Qué pasa ahí atrás? Ay, entonces, jefe No, jefe, porque se vienen las preguntas resbalosas Que no sé si va a haber tiempo, quedan para el equipo Ahora le explico, miren Sí, dígame rápido Voy a darles el resultado del baile 58% de votos positivos para el equipo ganador 42% para el equipo perdedor Y con el 58% de los votos que ganó el combate de baile de hoy es El equipo rojo El equipo rojo Capitaneado, marcó, tía Ese grande, el equipo rojo Muy bien Para, entonces, repasemos rápidamente Hay empate en el tampador 140, 140 Jefe, pero hoy tiene que ganar uno y perder uno Así es Y lo vamos a definir ahí A una carrera Vení, vení, vení Que primero toca la campana Sí Gana el día de hoy Bueno, le explico a los participantes Que pueden ser hombres, pueden ser mujeres O pueden ser todos, ¿eh? Será un solo tiro a matar o morir Jefe, esto es combate ¡Golos! ¿Quién llegará primero a la campana? Campana y tía para el equipo rojo Ganado nuevamente el equipo rojo De este desafío también ¿Quién fue quien tocó la campana? El Maradona de combate Payo Rodríguez Hablando de Maradona Le mandamos un saludo a Maradona ¡El cumpleaños! Sí ¡Buenicumple Diego! Maradona ¡Uy! ¡El payaso asesino entró también! ¡Ah, por favor! ¡Uy! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! Le trae el globo de la desfortuna a usted No, no, no termina el programa ya, por favor No, no, falta todavía Tengo un globito para vos Tengo un globito para vos ¿Qué tipo de globito? Pero aguanta ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Entonces se vuelven a abrir las líneas para el equipo verde? Otra vez para el equipo verde Tienen que mandar tu SMS al 2211 Dependiendo de quién quiera salvar Vote espacio 1 si querés salvar a Bianca Vote espacio 2 si querés salvar a Bruno Vote espacio 3 si querés salvar a Rama Vote espacio 4 para Flor Moyano Vote espacio 5 para Supermat Recordá que tu SMS es al 2211 Y recordá que tu voto es positivo Vos votás a quien querés salvar, ¿eh? Todo al 2211 Estefi nominada Otro nominado del equipo verde Otro que se queda sin la posibilidad De los 400.000 pesos Están cerca de la gran final Y hoy, Pollo, tuviste un día espectacular Esperemos que La desafortuna No se cumpla No, 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 no Quiero decir algo No hay más tiempo hoy Pero nosotros veremos el fin de semana Que viene el sábado A la noche cuando nos vemos Le llegamos Esto es ¡Comba Pase! ¡Uy, qué lío! ¡Comba Pase! ¡Comba Pase!